Hola amigos de Ricardo Soguero, ¿cómo les va? Bueno, hoy llegó el día de estrenar el disco y ¿con qué lo vamos a estrenar? Lo vamos a estrenar con bifes a las criollas. Así que lo primero que tenemos que hacer es encender el fuego. Ponemos a calentar el disco y mientras el disco se calienta les voy a mostrar los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a usar 4 bifes de paleta o del corte que ustedes quieran, ajo y perejil. Vamos a usar un morrón rojo y uno verde, cebollas, tomates y también vamos a usar papas cortadas en rodaja. Miren esta que simpática, con forma de corazón. Y para condimentar vamos a usar sal, pimienta, pimentón, vamos a utilizar un poco de aceite y también caldo de carne. Si no alcanzaron a tomar nota, en la descripción les voy a dejar la lista de los ingredientes. Ahora vamos a cortar todos los vegetales en rodaja. Vamos con la cebolla. Tengo una mesa que está un poco en clen, que se mueve, así que es difícil cortar porque se me mueve todo. Recuerden no cortar los vegetales muy finos ni tampoco muy gruesos, más o menos de medio centímetro. . ¡Suscríbete! 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 Primero voy a calentar bien el disco porque vamos a sellar los bifes y después vamos a ir dejando que el fuego se reduzca Bueno, ya tenemos el disco bien caliente No me diga que van, a ver, ponemos la tapa acá Bueno, una vez caliente el disco, lo que hago, le puedo echar aceite, pero yo prefiero echarle un poco de grasa Si el disco nos parece que está muy caliente, podemos hacer dos cosas, retirarle leña o correrle un rato del fuego Ahora, antes de sellarlos en el disco, los vamos a condimentar con sal y pimienta 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 ahora, vamos del otro lado ahora lo ponemos en el disco ahora lo damos vuelta porque solo queremos sellarlos, son vueltas y vueltas una vez sellado, lo sacamos ahora ya tengo el disco con un fuego bastante moderado y le vamos a agregar un poco de aceite con gana le habían tapado el aceite ponemos desde el borde el aceite, que vaya hacia el centro como ven también podemos hacer así y llevamos el aceite por todo el disco ahora vamos a formar un colchoncito de cebolla vamos con los ajíes vamos con los ajíes dos tomates ahora le vamos a poner un poco de sal vamos a poner los bifes voy a poner dos en esta capa cubrimos con rodajas de papa miren quien llegó ahora echamos un poco de aceite espolvoreamos espolvoreamos con un poco del ajo y el perejil y ahora vamos por la segunda capa repitiendo el procedimiento igual que la primera cebolla morrones vamos con los tomates ahora vamos con los bifes las papas las papas ahora el ajo y el perejil todo, que no quede nada en el plato aceite le agrego un poquito de sal un poco de pimienta y por último nos queda el caldo en el caldo voy a diluir más o menos dos cucharadas de pimentón yo lo hago a ojo porque como ustedes saben a mi me gusta mucho el pimentón diluvimos bien y le echamos el caldo de carne ahora lo cubrimos y dejamos sin tocar que se vaya cocinando despacito así que vamos controlando el fuego que no esté muy fuerte cada tanto miramos si necesita que le agreguemos líquido bueno como pueden ver que les dije hay que hacerlo con fuego mínimo miren, ven las brasas se está haciendo con el calor de las brasas si ustedes se han intentado moverlo a revolverlo, no, no lo hagan pueden hacer esto, ven agarran el disco con cuidado de que no se les vaya a caer y no quemarse y lo mueven un poco, ven un poco así los arandeamos que vuelva al fuego que vuelva al fuego y bueno y esperamos a que estén todos los ingredientes tiernos cada tanto pinchamos las papas y cuando las papas estén tiernas los bifes están listos vamos a probar si ya está el aroma espectacular bueno, vamos a probar las papas si las papas están tiernas, listo las pinchamos y se tienen que caer del cuchillo o no tienen que subir, miren que les parece a ustedes? yo creo que ya está, algunas ni siquiera las puedo levantar, miren listo, después de que las papas estuvieron hechas las dejé 5 minutos más ahora lo vamos a probar vamos a destapar vamos a servir y listo ahora sí a probarlo vamos a probar vamos a empezar con una papa las verduras y las papas están buenísimas buenísimas buenísimo, ha quedado buenísimo bueno y esta es mi versión de los bifes a la criolla eso sí ahora no me salgan con que así no se hacen porque hay un dicho que dice cada maestro con su librito así que si ustedes tienen una forma diferente de hacer los bifes a la criolla dejenlo acá en los comentarios comenten como lo hacen ustedes bueno espero que el video les haya gustado que los haya entretenido si les gustó denle un like, un me gusta comenten, dejen sugerencias si hacen estos bifes mandenme fotos al instagram lo encuentran en la descripción y bueno ya no hablo más, me voy a ir a comer nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero un abrazo vuelta y media, chau! y